La única manera de conocer si se es o no positivo de COVID-19 es a través de un examen PCR. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los derechohabientes están acudiendo de forma masiva a someterse a este examen que en la capital ya está agotado. Sí, ya venimos a la tercera etapa de la consulta ya con los exámenes. ¿Usted tuvo coronavirus? Sí, posible. ¿Se siente muy bien? Ya me siento bien, gracias a Dios. ¿Cuántas pruebas se hizo? Hice tres pruebas, un hisopado que no me han dado resultado en Sinajer y creo que próximamente va a ser otro hisopado. ¿Esta fila es para los que prácticamente tuvieron el enfermedad? Los que están con él y lo que lo estamos pasando. Este día, el personal sanitario realizó una serie de protestas exigiendo material de bioseguridad, ya que están en la primera línea de contagio. Otro grupo expuesto son los bomberos detectando nuevos casos en su personal. El día de ayer nosotros iniciamos a realizar pruebas del COVID-19, ¿verdad? Para esto, para nosotros llevar un control de todo nuestro personal, así para minimizar riesgos. Si tenemos alguna persona que está con el virus, entonces así minimizamos nuestro riesgo que vaya a ser contagiado a las demás personas y así a sus familiares. Y esto nos ayuda para tomar medidas adecuadas, ¿verdad?, con algún personal que llegue a salir positivo con el virus. Los contagios en salud van en aumento. La aglomeración de gente, la no utilización de boquillas y otras medidas están pasando factura, llevándose de encuentro al personal sanitario y dejando en evidencia actos de corrupción en el manejo de fondos con la pandemia COVID-19. Con ayuda en edición de William Padilla, para HCH Noticias, Mariel Arteaga.